Música Conectamos con el ecosistema emprendedor y esta vez nos hemos nombrado a mil maneras de emprender para estar presente en el festival de verano POP 2023. Los esperamos en este festival primero y dos de abril en Multicentro de las Américas para que puedan adquirir todo lo que necesitan para este verano con grandes descuentos y promociones. Y por supuesto que habrán descuentos y promociones con Claro Nicaragua. Claro que es mil maneras de emprender. El festival más hot de la temporada será este primero y dos de abril en la plaza central de Multicentro de las Américas a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Más de 60 emprendedores van a estar ahí ofertándole productos y servicios, descuentos y también vamos a tener regalías para todos los participantes que se van a dar cita. Este primero y dos de abril en la plaza central, en el festival más hot de la temporada. Música 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 Música